Tecno Televisión y TV y Video, les saluda Richard Santa, editor de la publicación. Hoy tendremos la sesión denominada, uso de la nube para edición remota. La edición remota es posible gracias a internet y a la tecnología de la nube. En este seminario revisaremos qué es la nube, cuáles son sus principales servicios y la edición como parte del flujo de trabajo de una producción, el Avid Media Composer como editor de video y diferentes tecnologías necesarias para la edición remota. En esta sesión contamos con Marcel Batensrobert. Marcel, bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos, o tardes, dependiendo de la ubicación geográfica en la que estén. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicarles lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses con respecto a lo que es la edición remota. Yo trabajo para Avid Technology. He tenido el gusto de estar instalando equipos en las televisoras más importantes de Latinoamérica. Y bueno, estos últimos meses hemos estado ayudándolos a que siga la producción de varias de ellas de forma remota. Marcel, antes de dar paso con la presentación, quisiera dar un par de indicaciones. Primero terminar con tu presentación. Marcel es ingeniero electrónico y cuenta con una maestría en ciencias de la ingeniería. Desde 2006 trabaja en Avid y ha diseñado e instalado sistemas de video de las principales televisores de América Latina, como Televisa, Azteca, Grupo Imagen en México, TVN en Panamá, RCN, Caracol, Fox, Telecolombia, Televideo y City TV en Colombia, Ecoavisa, TC Televisión y TV Amazonas en Ecuador, TV Globo, Record TV y SVT en Brasil, América TV y RTP, RPP y Latina en Perú, Chilevisión, CNN y TVN y Megavision en Chile, y Artear, ESPN, TIC y Canal 5 en Argentina. Antes de dar paso a la presentación, les recuerdo a los asistentes que al lado derecho de sus pantallas encontrarán un módulo de preguntas en el cual pueden escribir todas sus dudas y al final serán resueltas por nuestro invitado. También les recuerdo que esta grabación, esta sesión está siendo grabada y posteriormente se enviará un link para acceder a la grabación a sus correos de registro. Ahora sí, Marcel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias por la introducción. Se han sido varios años muy activos. Bueno, también les quiero decir, ahí está mi correo electrónico para cualquier duda adicional que llegaran a tener después de este seminario. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a iniciar la presentación. Entonces, pues como todos ustedes saben, este año el famoso COVID-19 ha tenido que acelerar un poco el proceso de edición remota que muchas empresas ya habíamos estado trabajando durante algunos años. Sin embargo, la necesidad tan impetuosa que se dio en los meses de febrero y marzo nos hicieron tener que incrementar el uso de las tecnologías que ya habíamos tenido en prueba y obviamente el desarrollo de algunas más, incrementos de ancho de banda, etcétera. Muchas de las empresas que se han acercado a nosotros han tenido prácticamente las mismas necesidades. El número uno es cómo seguir produciendo sin tener que ir al canal o a la central donde tienen toda la media. Y por otra parte, cómo poder seguir produciendo bajo las reglas de sanidad, de distanciamiento social, para poder tener una continuidad en lo que es su workflow o su lista de actividades que tienen que seguir haciendo pese a que la pandemia se los ha ido impidiendo, dependiendo de los gobiernos de cada país. Para esto, no solamente Avis ha tenido que hacer ajustes en todos sus productos, sino también varias marcas de la competencia. En diferentes empresas, también la parte de Business Continuity ha tenido que ser modificada. Hay varias personas que su trabajo ha permitido migrar, hacerlo desde casa, a estar trabajando de forma remota. Y ese es precisamente el objetivo de todas estas tecnologías. El hacer que la productividad sea independiente del lugar de trabajo en el que estamos. Algo que vale la pena recalcar es que de todos los países de los cuales tenemos clientes, hay varios países de primer mundo en donde este tipo de trabajo ya se llevaba haciendo hace algunos años. Esto fue la plataforma que permitió a otros países más tradicionales en Latinoamérica, en donde es muy necesario para algunos de nuestros jefes, el tener a la gente en la oficina. Afortunadamente, la tecnología permite el moverse a diferentes partes, quedarse en casa, tener locaciones alternas en donde poder seguir trabajando. Todo esto es gracias al desarrollo que tenemos de internet, los anchos de banda que han seguido incrementándose cada año, ha permitido crear este ambiente al cual le llamamos la nube. Yo sé que tenemos aquí gente de diferentes países, de diferentes backgrounds educativos. Entonces voy a tratar de hacer una homogenización de los conceptos para que todos estemos claros en qué es la nube y cómo es que la estamos utilizando en estos días. Lo primero que tenemos que pensar es que la nube no es algo físico. No es algo que yo puedo llegar a un edificio, ver una serie de servidores y decir, miren, esta es la nube que atiende a todo el planeta. La nube es, al igual que el internet, una serie de servidores, de servicios que están interconectados entre sí y que nos permiten tener diferentes funciones de forma remota. Y lo más importante es que de forma virtual. Diferentes funciones de las cuales estamos acostumbrados a tener un data center en las diferentes empresas, esas funciones pueden hacerse de forma remota, ya que la virtualización de alguno de estos servicios ha permitido que la diferente emulación de estos servicios con diferentes tipos de equipo y lo cual permite a nosotros poder entrar y hacer los procesos. Hay algo que en las empresas de los medios es muy importante y es algo que es lo que es la base para poder hacer esto. Son dos preguntas que se deben hacer todo momento. La primera es, ¿dónde está la media? Físicamente, ¿dónde está la media que necesito yo para trabajar, para producir? Y la segunda es, ¿dónde voy a hacer el procesamiento de esa media? Es decir, la edición, la corrección de color, la verificación final de la edición, etc. Entonces, esas dos preguntas son las que me permiten a mí decidir el tipo de producción remota que voy a tener. Aquí les quiero platicar cuatro tipos de nubes que van relacionados a este tipo de ubicación de la media y del procesamiento de esa media. De los tipos de nubes que existen actualmente, tenemos la más utilizada por todos nosotros, que es la nube pública. La nube pública quiere decir que cualquier persona, no tiene que ser una empresa, no tiene que ser un medio de comunicación, puede utilizar los servicios de la nube a través de internet. Entonces, es muy importante, cualquier persona puede conectarse y utilizar los servicios. Esta es una gran, gran, gran facilidad que se tiene. Y todos ustedes posiblemente lo han hecho. Han utilizado OneDrive de Microsoft, han utilizado Google Drive, han utilizado quizá Dropbox, o algún otro tipo de storage en la nube, en el cual ustedes pueden tener sus archivos y los pueden transmitir, presentar, compartir con diferentes personas, tanto de sus empresas, como en lo familiar, en diferentes lugares donde quieran compartir fotos, videos, etc. Es la que más hemos estado utilizando en estos momentos. La nube privada. Si vamos otra vez a estas dos preguntas, ¿dónde está mi media y dónde la voy a procesar? Existen muchos clientes que son muy celosos de su información y de su media. Eso quiere decir que no quieren tener la media fuera de sus instalaciones, fuera de su control, por llamarlo de alguna forma. Esto es un poco la forma tradicional de trabajar en donde yo, empresa, tengo mi datacenter. En ese datacenter tengo toda mi información. Tengo estrictamente controlado el acceso a ese datacenter de forma física y de forma virtual o electrónica para que solamente las personas autorizadas puedan llegar a él. Muchos de nuestros clientes están trabajando de esa forma y es totalmente válido. Pueden seguir teniendo ellos el control de la nube privada. Sin embargo, la parte económica, pues, no les representa un gran avance ya que ellos siguen teniendo que tener los gastos de su datacenter, área acondicionado, electricidad, mantenimiento, limpieza, etc. Entonces, eso lo que nos hace es tener un gasto en específico dentro de ese canal o esa empresa. Algunos que son un poco más flexibles han llegado al modelo de la nube híbrida. Es decir, algunas partes de su media está en la nube privada y algunas partes de su media está en la nube pública. Entonces, esto les permite tener una reducción de costos en el datacenter local y les permite tener un ancho de banda mayor de acceso en los servicios que tienen en la nube híbrida, es decir, la parte pública. Eso les permite tener una gran flexibilidad. En la parte de lo que llaman nube comunitaria, esto está enfocado principalmente a gobierno y a empresas transnacionales bastante, bastante grandes. Esto es una serie de datacenters que no son públicos, son privados, están interconectados nada más entre ellos. Y, bueno, es el menor de los casos que tenemos de nube, ya que es demasiado costoso este mantenimiento de tener datacenters tan grandes de forma privada sin tener accesos ilimitados. Es decir, que solamente la gente que tiene acceso puede entrar a ellos y principalmente los tiene repartidos en todo el planeta. El que se permita tener actividades remotas tiene que ver mucho con el desarrollo en los últimos años que se tuvo de las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales lo que hacen el día de hoy es permitir que el procesamiento, la memoria, el storage, las conexiones de red sean compartidas en el momento en que los procesadores empiezan a ser más poderosos, empezamos a tener mayor velocidad, después empezamos a tener más núcleos y el software se empieza a adecuar a esas nuevas características que tienen los procesadores. Esto permite que nosotros podamos tener una división de tareas en los procesadores, ya que podemos asignar diferentes núcleos a diferentes funciones. Cuando los desarrolladores se dan cuenta de la potencia que tienen al hacer estas divisiones, se empieza a deducir que el sistema básico que tiene una computadora, es decir, entrada, procesamiento, almacenamiento, salida, puede ser virtualizado. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo utilizar el software para emular las diferentes capas, componentes y procesos que tienen las computadoras y los servidores. Entonces, esto me permite asignar diferentes partes de la memoria, diferentes secciones del storage, diferentes núcleos de los procesadores, y crear esa máquina virtual dentro de un hardware que es bastante poderoso y que en vez de estar dedicado a una sola función, puedo tener yo diferentes funciones dentro del mismo hardware. Aquí en la ilustración que les puse en el slide, en la lámina, es precisamente ver cómo el hardware que tengo de forma interna está dividido en servidor de correo electrónico, servidor web, base de datos, etc. Es decir, un mismo hardware me permite tener un sinfín de procesamientos realizándose en ese mismo dispositivo. ¿Cómo transmito esto o cómo me llevo esta parte a la nube? Las principales formas de hacer esto son tres, las cuales se las he puesto en esta lámina. La primera es IaaS, que es Infrastructure as a Service. La segunda es PAS o P-A-A-S, Platform as a Service. Y una de las más importantes ahora es S-A-A-S o Software as a Service. Es cada una de ellas y cómo me permiten moverme a la nube. La primera, el Infrastructure as a Service, es la que la mayor parte de los clientes tradicionales está utilizando. Porque ellos quieren seguir teniendo el control, ellos quieren seguir teniendo la administración. Cuando yo hablo de una infraestructura como un servicio, estoy hablando de tener máquinas virtuales. de la misma forma que las tenía en mi datacenter, las puedo tener yo en la nube, en una forma virtualizada. Eso quiere decir que si yo tenía un servidor de bases de datos en mi datacenter local, yo me puedo llevar toda esa información, me la puedo llevar a un servidor virtual y poder tener mejor acceso a ese servicio a través de la nube. ¿Por qué tendríamos un mejor servicio? Cuando yo estoy de forma local, estoy limitado al ancho de banda de la conexión que tenga yo a internet. En nuestros diferentes países de Latinoamérica, existen varios servicios de internet. Hay varias marcas que lo proveen y los anchos de banda varían mucho dependiendo del país y de la capacidad que tiene cada uno de ellos. Los costos también van directamente proporcionales al ancho de banda que yo tengo y que necesito. Entonces, no es lo mismo el ancho de banda que yo pueda llegar a tener de forma local al ancho de banda que pueda tener un proveedor de servicios en la nube. Piensen en el número de conexiones que yo necesito de forma local contra el número de conexiones que puedo tener en un datacenter que está dedicado a hacer eso en la nube. El incremento en el número de clientes que se pueden conectar y la velocidad que cada uno de ellos tiene es muchísimo más grande dentro de los servidores de servicios en la nube. Ahora, una vez que ellos tienen estas máquinas virtuales instaladas, ellos mismos siguen haciendo el mantenimiento. Siguen poniendo actualizaciones, siguen teniendo el antivirus que están acostumbrados, siguen teniendo la seguridad o firewall que ellos están acostumbrados a utilizar. Simplemente está virtualizado. ¿Qué otra importancia tengo al hacer esto? Me empiezo a olvidar como cliente de estar comprando hardware constantemente para ir incrementando el servicio o irme actualizando a las nuevas versiones de software que utiliza nuevo hardware. Si yo estoy utilizando mi datacenter, mi datacenter tiene que estarse actualizando constantemente. Tengo que dar mantenimiento. Tengo que estar revisando no nada más la parte física, sino también todo lo que está saliendo para evitar la parte de seguridad, que se metan los hackers, etc. Eso lo estoy transportando a la nube y lo que estoy haciendo es principalmente aumentar el ancho de banda, pero disminuyo los costos de lo que tiene que ser el ir incrementando, actualizando hardware, comprando nuevos servidores, nuevos procesadores, nueva memoria, discos duros más rápido, etc. Eso se me va eliminando, ya que el servicio que me presenta ese proveedor de nube, ellos son los que se dedican a hacer este mantenimiento y esta actualización. La segunda opción, que es Platform as a Service, es más avanzado que esto. Ya no estamos hablando de máquinas virtuales que yo voy a tener que instalar y administrar. Ya estoy hablando de el servicio que me está dando un sistema en la nube. Ejemplo, hablaba yo de una base de datos. Esa base de datos necesita en algún momento un servidor, un Microsoft SQL o un servidor en Linux en donde lleva el control de la base de datos. Yo lo tengo que instalar y lo tengo que estar trabajando. Cuando yo hablo de Platform as a Service, ya no estoy hablando de un sistema operativo Linux, ya no estoy hablando de un sistema operativo de Windows. Ya estoy hablando de un servicio que está trabajando en la nube que me está dando esos beneficios del manejo de una base de datos. Por lo tanto, los principales clientes de estos servicios son los desarrolladores. Los desarrolladores, normalmente, ellos no se preocupan de instalar su servidor web, su base de datos, etcétera. Ellos simplemente se dedican a hacer la programación. Entonces, ellos van a seguir haciendo su programación, pero el servicio ya no se los va a dar un sistema de base de datos o web local, sino que ya es un servicio en la nube. Es un software que está corriendo en la nube, que no necesita sistema operativo y que les da ese beneficio. Gran importancia es que una vez que yo termino de usar ese servicio, hablando de Platform as a Service, y no lo voy a utilizar, yo lo puedo apagar. Lo desactivo y en ese momento el sistema de cobro de uso de la nube se detiene. Entonces, esto hace que, además de que yo reduzco gastos en el mantenimiento, en el cambio de hardware de mis equipos que están en la nube, yo también reduzco los costos al utilizar los servicios cuando solamente los necesito. Es como pensar en un taxímetro. Mientras estoy transportándome de un lado al otro, el incremento en el uso de ese taxi va aumentando. Una vez que llego al destino, se corta. Podría yo decidir que el taxi me espere en lo que yo termino mi junta o que el taxi se vaya y después llamo otro. Si yo prefiero que el taxi se espere, el taxi se estaría esperando, pero seguiría incrementando el costo en el taxímetro hasta que yo termine el viaje. Si yo decido cortar ese taxi, la hora que la hora o las dos horas que yo estoy en una cita, en una junta, ese costo no se cobra. Más o menos es lo mismo que estamos haciendo con estos servicios en la nube. El último que es software as a service está trabajando en otro tipo de tecnología que le llamamos paquete o podemos traducir como paquete objeto. Uno de los más importantes que hay es el de Kubernetes que fue creado por Google y esto para explicarlo de una forma sencilla es un código, un conjunto de código el cual tiene una dirección IP a la cual puedo yo llamar. Este código cuando siente el llamado lo primero que tiene que hacer es una autenticación, ver quién se está conectando, qué es lo que necesita, si está autorizado o no para hacer ese servicio y si todo esto pasa entonces le doy acceso a hacer el servicio y por el otro lado tengo una salida, es decir, un reporte a una dirección IP en donde el resultado de ese proceso sea el que sea tiene que llegar. Esto es lo más novedoso que tenemos ahorita en la parte de la tecnología de la nube y es a lo que muchas de las empresas incluyendo Avid está tratando de llegar, es decir, tener un código que está trabajando en la nube el cual no necesita un sistema operativo tradicional, no necesita ciertos sistemas específicos, sino que es universal, o sea, es un conjunto de códigos, de líneas de código de programación que me van a dar un resultado. La salida o el resultado lo puedo yo expresar en diferentes dispositivos, puede ser en una computadora, puede ser en un servidor que hizo ese llamado, puede ser en un dispositivo móvil, una tablet, un teléfono inteligente, etcétera. Entonces, eso me da una universalidad en lo que es el uso de este software as a service. ¿Quiénes son los principales proveedores de estos servicios? El invertir en un data center de esas características es una inversión muy alta. Solamente empresas con muchos recursos son las que han podido desarrollar estos data centers. En este momento les he puesto aquí tres de ellos que son los que más se utilizan y con los cuales la mayor parte de nuestros clientes tienen sus servicios en la nube funcionando. El primero es Microsoft Azure, 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 dependiendo de la pronunciación que le quieran dar a ustedes, es uno de los más grandes data centers que tiene Microsoft y los tiene distribuidos por todo el planeta. Entonces, tiene la capacidad de tener repartida la cantidad de data centers en diferentes países y esto lo que hace es darnos el menor tiempo de latencia entre el país en el cual yo quiero contratar sus servicios, el lugar donde ellos tienen su data center y el ancho de banda que tienen. Entonces, el que tengan distribuido esos data centers en todo el planeta hace que el acceso que yo necesito al estar en el data center más cercano sea el mejor. Google Cloud también es muy importante, ha estado creciendo últimamente, Google ya tenía vamos a llamarlo así, su nube comunitaria, es decir, Google tenía sus servicios repartidos por todos sus data centers de tal forma que la forma de buscar en Google se hizo como un estándar por lo rápido que era. Ellos ya tenían repartido en su nube estos servicios de búsqueda entonces el servicio que me quedara más cerca en el momento de yo hacer la búsqueda el que me iba a contestar y no me tenía que ir a Silicon Valley a hacer la búsqueda y después regresar sino que era ya una forma más localizada y uno de los que ha estado entrando también ahorita muy fuerte es Amazon con web services al igual que Google Amazon en el momento en hacer sus ventas en línea ellos ya tenían diferentes data centers repartidos por todo el planeta y lo que querían es simplemente la potencia que ellos vieron que les daba el tener esto podérselo ofrecer a sus clientes entonces empezaron a trabajar con la parte de web services estas son las empresas que nos han estado apoyando precisamente en esta pandemia a poder resolver los problemas que tenemos de tener oficinas remotas y servicios remotos y que la gente pueda trabajar de cualquier parte incluyendo su casa ahora todo esto depende del internet para que yo llegue a la nube tengo que tener una conexión internet y llegar al destino algunos tendrán la pregunta de cómo es la seguridad en la nube qué es lo que está pasando en la nube y cómo puedo yo estar tranquilo de que mis datos están protegidos entonces cuando yo tengo mi data center local la seguridad depende de mí yo tengo seguridad física y tengo la seguridad lógica o virtual de la gente que está entrando a mi información en la nube es exactamente lo mismo si nosotros pensamos en las máquinas virtuales yo puedo tener la seguridad a la cual estoy acostumbrado sin embargo cada servicio que tengo yo en la nube el proveedor será el que me va a dar las primeras capas de seguridad es decir para que yo entre a ese data center que tiene Microsoft que tiene Google o Amazon yo necesito diferentes credenciales para poder hacer ese acceso ahí va la primer capa en lo que es el control de quien puede entrar a esa dirección IP a la cual está apuntando mi servicio una vez que estoy dentro de la primera capa la siguiente es a que parte de mi nube te quieres conectar que tipo de máquina virtual que tipo de PAS o SAS necesitas tú conectarte ok tienes acceso a esta parte tienes también acceso a la siguiente capa entonces se hacen las preguntas los controles de acceso de usuarios etcétera si sí bueno subo a la siguiente capa una vez que llego a la siguiente capa también el proceso empieza a determinar qué es lo que quieres hacer tú quiero tener tener diferente servicio entonces yo puedo tener una capa adicional en donde el servicio que yo quiero puede ser a diferentes usuarios o no por otra parte si vamos a pensar que es un hacker el hacker en el momento en que entra él no tiene idea de qué servicios en la nube son los que él quiere hackear entonces tendría que empezar a rastrear qué es lo que está sucediendo en esa nube para ver qué puedo empezar a obtener de información hay diferentes sistemas de software en la nube que detectan ese tipo de intrusiones y automáticamente bloquean esa conexión entonces los diferentes niveles que tengo yo de seguridad antes de llegar a mi máquina virtual o antes de llegar a mi servicio están dados por el proveedor y son servicios que también ellos cobran entonces yo puedo tener diferentes niveles de seguridad según mi presupuesto y según la tecnología a la cual quiero tener el acceso esto es muy importante ustedes saben que no hay nada 100% seguro pero el tener diferentes capas me puede incrementar el número de nueves es decir el 99.999% de seguridad que tengo yo que mi información no va a ser alterada ni hackeada por alguien de ahí la división de las nubes o sea hay gente que es tradicional y quiere tener el control en casa dentro mi data center local y hay gente que está ya evolucionando a estas nuevas formas de protección donde ya tienen su media en la nube y pueden trabajar a través de ella uno de nuestros principales clientes en Estados Unidos el día de hoy tiene toda su media en la nube esto le permite colaboración a nivel internacional a nivel individual es decir los sectores que están en sus diferentes casas y un fenómeno que se está dando con este tipo de funcionamiento es antes si yo tengo la media en una locación en una ciudad y la necesito usar en otra ciudad u otro país tenía que ver la forma de mandar esa media de un lado a otro para que la pueda trabajar y procesar en diferentes partes el tener la media en la nube hace que yo el acceso lo tenga directamente a la media sin importar entonces donde está yo sé que está en la nube y puedo acceder esa media y no tengo que esperarme a que la muevan de un lado a otro para poder empezar a trabajarla o editarla entonces esto es muy importante para el proceso que estamos haciendo con ese cliente y el cual es uno de los precursores de todo lo que en estos últimos meses se ha dado en la empresa como ustedes saben o recuerdan Avid es el principal proveedor de sistemas de edición para todas las empresas de media en el mundo tenemos el mercado compartido con Adobe con Dalet con Grass Valley pero más del 90% sigue siendo en algún momento a través de equipos de Avid llámese noticias deportes películas Marvel Disney Lucasfilms etcétera todos ellos en algún momento de su workflow trabajan con sistemas de Avid ya sea de audio que sería el Pro Tools como de video que sería el Media Composer aquí les pongo en esta lámina una parte de los clientes que tenemos y lo importante de varios de estos clientes es la edición remota que están haciendo el día de hoy algo que le impactó mucho a las empresas que están en esta lámina es que la pandemia redujo en todo el mundo la posibilidad de ir al cine a una sala de cine entonces gran parte del workflow que tienen ellos de edición corrección de color verificación de la edición y transmisión se vio afectado porque ya no era necesaria la distribución y la transmisión a cine lo cual les reducía a ellos obviamente el ingreso si no puedo proyectar en una sala de cine el producto terminado no tengo esos ingresos a los cuales estoy acostumbrado y parte de ellos decidieron parar la producción hasta que termine la pandemia o hasta que pudieran ajustar sus procesos productivos a la nueva a la nueva normalidad uno de los casos que nos tocó hacer aquí en latinoamérica es televisa y globo televisa al empezar la pandemia bueno por las instrucciones del gobierno tuvieron que cerrar los estudios y dejar solamente la el personal mínimo para poder operar el canal y seguir transmitiendo pero la producción como tal se tuvo que detener igual en globo en la parte de novelas lo que nosotros les permitimos hacer fue acercarnos a ellos y ofrecerle diferentes soluciones dependiendo del tipo de cliente que es es decir el que quiero tener control de mi media el que puedo tenerlo híbrido o el que puedo tenerlo todo en la nube en en el caso de televisa ellos optaron por la opción híbrida es decir una mezcla entre las dos cosas que tienen de forma local y cosas que van a tener en la nube esto lo que hizo es permitirles precisamente el seguir editando las novelas de toda la parte que ya tenían grabado poder seguir editando las novelas desde casa de los editores entonces fue un desarrollo que tuvimos que hacer con ellos fue una planeación un análisis de las necesidades específicas que tenían la cantidad de media que tenían que tener en la nube y se pudo trabajar con ellos para que las novelas pudieran seguir al aire podríamos hablar de un sinfín de historias de cada uno de estos clientes pero bueno todo radica en el que están utilizando avid como el sistema principal para su flujo de trabajo completo en la plataforma de avids el famoso avid platform lo que nos permite es tener aquí la integración de todos los elementos de una producción de un canal de televisión un canal de noticias un canal de deportes una post productora de películas etcétera porque prácticamente todos utilizan los mismos puntos en su flujo de trabajo esta lámina que tengo aquí explica de una forma muy breve la mayor parte de los servicios que en avid le estamos dando a nuestros clientes el primer renglón o la primera línea si ustedes se fijan del lado izquierdo tengo los diferentes sistemas operativos y del lado derecho tengo los diferentes dispositivos eso quiere decir que nuestras soluciones pueden trabajar en cualquier sistema operativo y pueden llegar a utilizarse desde cualquier dispositivo el producto global que utilizamos como plataforma para poder tener este desarrollo es el Media Central Cloud UX es nuestra aplicación que engloba todos los servicios que tenemos que le permite a nuestros clientes trabajar todos desde un navegador web es decir independencia de tecnología y ese navegador web obviamente ve las capas inferiores que son las que tengo en este diagrama de la izquierda tengo las diferentes actividades que necesita cada uno de nuestros clientes y del lado derecho tenemos con qué solución lo atacamos entonces en el segundo renglón en la parte izquierda tenemos las tareas es decir qué es lo que tiene que hacer cada productor lista de asignación de noticias la lista de las escenas que se tienen que grabar etc tenemos la búsqueda una vez que hice esas grabaciones o tengo ya las noticias listas pues tengo que poder buscarlas para poder trabajar con ellas y editarlas la parte de log significa que a cada una de esas tomas yo le puedo tratar de quién es el artista quién es el director el iluminador cuándo fue hecha en dónde fue hecha quiénes participaron etc tengo la parte de la edición donde voy a enfocarme en las siguientes láminas tengo el control de calidad y tengo mi distribución o la publicación a los medios con qué resuelvo cada una de esas capas con nuestras herramientas creativas que puede ser el media composer puede ser el cliente del media central cloud UX puede ser el pro tools puede ser el sibelius si me quiero ir hasta la parte de composición musical etc los diferentes productos que tenemos ayudan a los clientes a solucionar esa parte en el siguiente nivel tengo cómo voy a controlar estos accesos tengo editorial management que es donde yo puedo tener ordenadas todas las tomas todas las noticias que voy que voy teniendo aparte newsroom management es el que permite el las notas y noticias que tenemos el asset management es el que me permite ver desde la ingesta hasta la distribución o el almacenamiento de la producción una vez que terminó y el production management es precisamente lo que me permite ver cada una de esas etapas llevar el control saber dónde está mi media en cada uno de esos procesos dependiendo del cliente nosotros tenemos una solución diseñada específicamente para ello que es gran parte de mi trabajo en el segundo en la segunda columna tengo donde dice integrated solutions es decir no hay una solución de avid única para cada cliente perdón para todos los clientes hay una solución única y específica para cada uno de ellos según su flujo de trabajo y a lo que están acostumbrados y créanme que en toda latinoamérica tenemos muchos estilos de trabajar tenemos muchos tipos de clientes pero afortunadamente todos ellos salen al aire a tiempo y eso es algo que nos da bastante satisfacción los siguientes niveles estamos incrementando un poco ya el tipo de servicios que damos tenemos servicios de inteligencia artificial en donde podemos hacer análisis de la media tal cual en cuanto a colorimetría en cuanto a el closed captioning o los subtítulos verificar exactamente en donde están que estén bien puestos que estén bajo normas o incluso tenemos reconocimiento facial si si hay alguna media en donde a lo mejor no tengo yo la suficiente metadata yo puedo hacer una búsqueda por reconocimiento facial o reconocimiento de voz a lo mejor no tengo yo el guión de qué fue lo que se dijo pero puedo analizar de un audio puedo analizar todas las palabras que están dentro de ese audio convertirlas a texto y hacer una búsqueda de esa forma entonces tenemos ya la parte de inteligencia artificial diferentes servicios que les pueden dar funciones la colaboración que es lo más importante es una vez que grabé cómo voy a trabajar con esa media la orquestación son procesos que están en cola en un queue entonces yo disparo este proceso y hasta que termina arranco el siguiente arranco el siguiente arranco el siguiente entonces es una automatización que me permite trabajar un poco sin tanto sin tantas manos sino que es todo más automático los análisis me permiten igual colorimetría ver que qué es lo que la media necesita según a donde la voy a distribuir no es lo mismo la media que sale al aire la que va a Netflix etcétera y para poder tener todos estos servicios también tenemos un marketplace en donde ustedes pueden entrar y comprar diferentes servicios comprar plugins para Pro Tools plugins para el Media Composer es decir todos nuestros productos también tenemos nosotros la base de datos de talento de gente que usa Avis entonces hay una base de datos donde hay editores hay artistas actores hay músicos hay editores post productores correctores de color etcétera entonces es una gran comunidad en donde ahora que todo puede ser de forma remota no importa si por ejemplo voy a hacer una banda y el guitarrista está en Alemania y el baterista está en Sudáfrica y la voz está en Latinoamérica o sea yo puedo hacer coproducción a nivel internacional con esta facilidad que tengo de trabajar en cualquier parte algo que es muy importante para Avis es dónde está la media que es una de las preguntas que les había dicho nosotros tenemos muchos productos para que tengan la media en la locación en su data center de forma interna controlada pero ahora también tenemos el desarrollo de nuestro sistema Nexus en la nube esto lo que permite es tener la media en la nube y tener las velocidades de acceso de reproducción a las cuales están acostumbrados en forma local de lo cual les voy a hablar un poco más adelante y la última línea nos indica que tenemos diferentes aplicaciones para una nube interna híbrida o pública que sería el caso al ser esto estar dentro de una nube tenemos acceso de diferentes puntos como yo les decía el software ya no nada más depende de una sistema operativo de un lenguaje en específico sino que yo lo puedo tener más universal esta gráfica me quiere decir que todos los servicios que yo tengo dentro de mi nube los puedo acceder de diferentes plataformas diferentes computadoras PC Mac tablet smartphone servidores etcétera entonces todo está unido todo tiene colaboración y eso es lo que permite ahora el trabajar de forma remota el media composer ya les les platiqué brevemente es un pequeño screenshot de cómo se ven nuestros editores cómo estamos trabajando ahí en una secuencia cómo podemos ir haciendo el armado y como les decía es uno de los productos más importantes que tenemos ya que cualquier producción que ven ustedes en cine en algún momento o se editó en media composer o se procesó o hubo postproducción o en algún momento tocó un sistema de Avis el Nexus que significa Next Generation Intelligence Storage es nuestro sistema actual de storage el cual tenemos para diferentes necesidades entonces de esta lámina del lado derecho tenemos los diferentes tipos de Nexus que tenemos para la media de forma local no me voy a detener a explicarles cada uno de ellos pero uno de los más importantes que tenemos es el primero el SSD es decir nuestro sistema de storage que tiene discos de estado sólido y esos son los que estamos utilizando ahora más para el trabajo en UHD o 4K el siguiente nivel es discos que todavía giran que todavía son spinning discs donde tenemos diferentes capacidades según el cliente en el siguiente nivel tenemos lo que nosotros conocemos como nearline es decir la media que tengo totalmente online en las capas superiores puedo necesitar yo dejarla en alguna parte mientras trabajo en otra producción entonces la muevo a un nearline en donde queda almacenada por algún tiempo en lo que la regreso a un sistema de alta velocidad que sería online y algo que nos pidieron nuestros clientes es decir oye si yo no quiero invertir en un sistema nearline es decir en un hardware ¿hay forma de que use la nube como un nearline? la respuesta es sí nosotros tenemos lo que conocemos como cloud spaces es decir espacios de trabajo en donde yo puedo tener media almacenada directamente en la nube y lo que me va a permitir es que si se me llena mi storage local yo puedo continuar subiendo media borrándola del online del local subiéndola a la nube y en el momento en que la necesita hago otra vez el download para poder seguir con esa producción lo que lo que hemos visto a través de los diferentes clientes que tenemos es que la grabación de muchas de las producciones obviamente no es secuencial si yo tengo escenas por ejemplo en una determinada locación que voy a utilizar al inicio a la mitad y al final de la producción llámese película documental etc pues cuando voy a esa locación aprovecho hacer todo ese tipo de grabaciones todo ese tipo de escenas pero posiblemente voy a trabajar con las primeras según la cronología de mi historia y las demás las tengo que dejar almacenadas en alguna parte en lo que empiezo a trabajar entonces esto de tener el nearline me permite tener un hardware donde las deposito o bien empezar a utilizar la nube esto funcionó durante muchos años antes de la pandemia y de todas las necesidades actuales que tenemos de edición remota pero fue el precursor del sistema que tenemos del lado izquierdo donde dice Avid Nexus Cloud la principal ventaja de Avid a diferencia de la competencia en cuanto a storage se refiere es que Avid te permite utilizar el mismo archivo a un número grande de editores al mismo tiempo algunas otras marcas cuando tú quieres acceder a ese file pues te va a decir sabes que este file está siendo utilizado por tal persona espera que lo termine de usar o lo quieres copiar etc la filosofía de nosotros es no tener que duplicar media si la media ya está en nuestro storage central lo deben de poder ver el mayor número de clientes posibles los sistemas pequeños pueden tener 30 40 clientes subir a 175 y llegar hasta 330 clientes y esos 330 clientes pueden ver el mismo archivo al mismo tiempo todos y trabajar en él es la gran ventaja que tenemos eso en forma local ahora cómo hacemos eso en la nube tuvimos que optimizar la forma de trabajo nuestro file system para que pudiera trabajar en la nube y uno de los principales proveedores de servicios de nube que pudo tener la velocidad adecuada para hacer esto fue Microsoft Azure uno de los primeros que invirtió en esos discos de estado sólido entonces imaginen pueden tener la velocidad de acceso en la nube de la media a una máquina virtual y poder editar varias capas de UHD o 4K directamente en la nube ahorita les voy a explicar cómo fue que pudimos hacer eso pero tomen eso en cuenta tienen la misma capacidad de acceso de un sistema online SSD en la nube eso fue muy bueno la parte de la producción bueno estas son las necesidades de forma global de nuestros clientes disculpen que no traduje los subtítulos aquí en las diferentes secciones pero esta es una sola lámina y no pude meterme a editar aquí los nombres pero creo que todos entienden perfectamente a qué se refiere cada uno de ellos cuando estoy en locación lo primero que tengo que hacer es una vez que estoy grabando esa grabación es que automáticamente yo la pueda estar llevando a mi nube ya sea local híbrida o pública pero que en la forma en la que yo estoy trabajando pueda yo inmediatamente estar subiendo esa media hay diferentes formas de hacer esto una de las formas más rápidas es que en el momento en que estamos nosotros grabando o ingestando esta media yo genero al mismo tiempo un proxy es decir un video de menor calidad ese video de menor calidad obviamente va a tomar menos tiempo en subir a la nube que el video que posiblemente sea 4k que estoy grabando en ese momento la ventaja que tiene el sistema de Avid es que la metadata me permite independizarme de la resolución es decir si yo en la nube o en mi sitio local ya tengo el proxy en lo que empiezo a subir la alta resolución yo ya puedo trabajar con ese proxy y lo que estoy utilizando editando modificando en ese proxy ya que la metadata es universal cuando suba yo la media en alta resolución va a ser un link de la metadata de estas dos resoluciones y yo puedo decidir en el momento en que está toda la media de alta resolución arriba hacer el link a la media de baja resolución o proxy y a la de alta resolución entonces la metadata ya está lista ya están los cortes ya están los efectos que quiero simplemente cuando termina de llegar la metadata empiezo a trabajar llega la alta resolución y entonces le digo ahora procesame la alta resolución y listo podemos seguir nosotros trabajando lo que están ingestando en este momento los mayores clientes que tenemos para este modelo de ingestión remota son los que se dedican a hacer noticias ¿por qué? porque son videos pequeños los cuales van a subir de forma muy rápida a la nube y yo voy a poder hacer la edición lo más cercano a el tiempo real en lo que está ocurriendo la escena entonces es una de las formas que tenemos para atacar cuando la media se está ingestando o se está grabando una vez que está en la nube nosotros podemos seguir con cualquier otra de las partes que componen la postproducción es decir ya que está el proxy o ya que llegó la media en alta resolución yo puedo empezar a editar como les dije varios editores pueden ver la misma media al mismo tiempo entonces yo puedo hacer una división de trabajo en donde decir tú vas a editar los primeros 15 minutos de la producción tú los segundos 15 minutos tú los terceros 15 minutos y como el media composer que ya trabaja como máquina virtual puede estar en la nube yo puedo entrar a ese media composer desde mi casa y hacer ese procesamiento entonces las dos preguntas que les dije al inicio ¿dónde está la media y dónde voy a hacer el procesamiento? si la media está en la nube lo que me conviene es hacer ese procesamiento en la nube por lo tanto necesitaría yo una máquina virtual en la nube en donde esté mi media y el nexus es el cloud nexus que está en la nube y mi editor es una máquina virtual que está en la nube entonces yo puedo hacer la edición directamente en la nube a la velocidad o a la misma velocidad o tratar el UHD de la misma forma que si estuviera yo en en una nube privada o en mi data center local entonces ¿qué tengo que ver yo de la máquina virtual para poder trabajar? simplemente la pantalla es decir la máquina virtual está corriendo entonces recuerden esto es software los datos están en un nexus en un nexus en la nube la edición está corriendo en una máquina virtual en la nube entonces ¿dónde está la media? en la nube ¿dónde está el procesamiento? en la nube es lo único que necesito hacer yo tener un control remoto ese control remoto es la pantalla es mucho más ligero para internet mandarme la pantalla como la están viendo aquí en la lámina en donde yo estoy viendo un recuadro en un desde donde está el video que está corriendo y ver la secuencia cómo estoy trabajando mis cortes mis tomas mis canales etcétera es más fácil que yo mande la información solamente de la pantalla a que les estuviera mandando por la nube 4k esta es la gran ventaja que tiene el sistema y la solución que le estuvimos dando ahorita a varios de nuestros clientes esto les da la potencia de trabajar desde la máquina del editor en su casa ya sea en los ángeles en nueva york en texas en donde esté la media ya no va a estar en un edificio en los ángeles por ejemplo va a estar en la nube en un sitio de azur entonces el editor se va a conectar a la nube y va a poder seguir trabajando eso me permite que ya no es necesario preocuparme yo si la media es sdr es hdr quiero yo hacer edición cuadro por cuadro perfectamente lo puedo hacer porque el procesamiento se está dando en la nube y no me estoy tardando yo en hacer ese procesamiento ni necesito una gran computadora en la casa del editor para hacer esto simplemente necesito un cliente que en las próximas láminas les voy a explicar la parte de Teradici que es nuestro servicio que permite mandar estas pantallas entonces recuerden si el cliente quiere tener la media en casa entonces yo puedo tener la media en casa es decir de forma local y tengo una solución que se llama Media Central Cloud UX es decir es un a través de Chrome de un navegador web yo me voy a conectar a través de una VPN a mi sitio local y voy a poder ver la media y hacer una edición ligera una edición ligera que es pequeños cortes disolvencias quizá una voz en off etcétera eso lo puedo hacer de forma remota a través de un navegador a internet sin necesitar una gran conexión a internet ¿por qué? porque la media está de forma local yo solamente estoy conectándome a través de un navegador web pero todo el procesamiento se está haciendo de forma local en el canal de televisión mi computadora puede ser cualquier computadora porque solamente necesito un navegador web para poder hacer esta edición ligera opción 2 el cliente quiere de todos modos tener la media de forma local pero podemos tener el procesamiento en la casa del editor o en la unidad móvil etcétera entonces yo necesito un editor llevármelo o sacarlo del canal llevármelo a casa del editor tenerlo en un camión etcétera y entonces la media se encuentra en el canal y el procesamiento lo voy a hacer en mi computador entonces es una especie de ambiente híbrido el cual funciona con el media composer cloud remote yo voy a ver la media la voy a ver en baja resolución voy a trabajar los cortes pero todos los procesamientos que estoy haciendo a la media en la computadora que estoy remoto se van a ver reflejados en algún momento en la media que está en el canal tercera opción soy un cliente más flexible puedo tener la media en la nube y puedo tener el procesamiento en la nube por lo tanto tengo yo la forma de tener todo este ambiente en la nube directamente y yo solamente voy a ver el control remoto es decir la pantalla aquí en esta lámina estoy especificando esto tengo yo la nube tengo el nexus en la nube el media composer corriendo en una máquina virtual en la nube y yo me voy a conectar desde mi casa la nube de internet que está ahí dibujada me dice que ok yo me voy a poner me voy a poder conectar a este ambiente a través de un cliente de Teradici Teradici es una marca independiente que lo que permite es mandar una PC o las pantallas de una PC a través de internet con el protocolo PC over IP entonces yo estoy recibiendo la imagen del desktop de la computadora y yo lo que puedo hacer es controlar teclado mouse y moverme de una forma muy ligera dentro de la pantalla hacer los clics correspondientes y el sistema está mandando pantalla clic teclado pantalla clic teclado de un lado al otro imagínenselo como un KBM de forma extensa hasta donde esté el 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 data center esto es lo que más le ha dado flexibilidad a nuestros clientes ahora que es la pandemia el poder hacer esta edición ya que solamente estoy viendo y recibiendo las pantallas la forma de hacer el upload a la nube es a través de otro fabricante con el cual tenemos los convenios que es File Catalyst los File Catalyst lo que hace es establecer un túnel entre el lugar donde se genera la media que puede ser una una locación o puede ser una tarjeta de memoria de una cámara la salida de un switcher etcétera esa señal yo la tengo que subir lo más rápido que pueda la nube File Catalyst lo que me permite es hacer un túnel bastante ancho entre cada uno de estos lugares y subir o bajar la media de forma rápida y lo mejor de ello es de forma automática es decir puedo tener yo lo que llamamos watch folders en donde cada que cae media y automáticamente File Catalyst sensa que cayó media y automáticamente empiezo a subirla qué tan rápido la subida depende del ancho de banda que ustedes contraten con su proveedor de internet a la nube una vez que yo ya terminé de hacer la edición ya está mi producto terminado alguien lo tiene que ver y autorizar es la misma solución yo puedo ver de forma remota el video si ya quedó listo si ya quedó autorizado de no ser así yo puedo poner dentro de la misma metadata puedo poner correcciones puedo poner solicitar cambios etcétera que le va a llegar a mi editor para que él pueda hacer las correcciones el audio tenemos a través del Pro Tools tenemos la forma de trabajo push pull es decir son mucho más pequeños los archivos de audio que los de video de 4k por llamarlo de alguna forma entonces es más fácil que el Pro Tools baje de la nube esos archivos de forma local trabajo de forma local y los regreso a la nube para que pueda seguir yo con el proceso de la postproducción de lo que es el audio hay diferentes avances que está teniendo Pro Tools en esta área estamos trabajando en diferentes soluciones pero la que más nos ha trabajado en este momento es el el push pull ya que terminé toda la verificación ya está listo todo el audio ya está la corrección de color ya está mi archivo terminado lo que necesito hacer ahora es la transmisión o la distribución para OTT ya sea Netflix o Hulu o quien sea mi cliente a donde voy a mandar mi media y esto sigue siendo de forma remota es decir no importa donde haga yo ese disparo de la media lo puedo hacer de forma remota para que ese flujo entre el producto terminado y el destino se haga de la misma forma tenemos diferentes soluciones también hay un tercero que se llama Publisher el cual es un servicio que ya corre en la nube estamos usando la última capa que les expliqué que es el SAS y se le permite no nada más subir a estos OTT sino también ya sube a Facebook a Twitter a YouTube a Instagram etc tenemos diferentes conectores para poder para poder hacer esto bueno ya les expliqué las estrategias que tenemos el día de hoy para hacer esta parte en la nube ya tenemos los diferentes workflows listos entonces tenemos clientes que hacen promos comercialización tenemos clientes que hacen documentales reality shows clientes que usan multicam clientes que hacen la parte de noticias deportes todos trabajando ya en la nube hablando de Azure recuerdan que les dije que es el que tiene ahorita los discos duros más rápidos para poder tener el acceso al nexus en la nube si bien Azure divide el mundo en 56 regiones y tiene 140 países habilitados los discos de alta velocidad para poder hacer 4K en la nube solamente los tienen en los países donde tengo aquí el indicador que sería la parte oeste de Estados Unidos la parte este de Estados Unidos el oeste de Europa Japón y próximamente Brasil entonces la ventaja de Estados Unidos es que de Centroamérica para arriba tenemos una perfecta velocidad de conexión hacia cualquiera de los datacenters de Azure para poder editar de forma remota y en breve en unos cuantos meses más tenemos dicho por parte de Microsoft que Brasil estará listo entonces Brasil le podrá dar servicio a todo Sudamérica para poder tener el ancho de banda suficiente para poder hacer la edición remota desde cualquier punto de Sudamérica hemos hecho pruebas desde Argentina desde Chile desde Colombia han sido exitosas hasta cierto punto pero hay editores que si se tarda más de un segundo del que presionan play y arrancan a ver el video dando play no es suficiente como para ellos entonces por eso hemos decidido esperar a que Brasil esté listo y eso es lo que quería platicarles el día de hoy estoy listo por si gustan hacer preguntas muchas gracias por la presentación damos paso a la sesión de preguntas le recordamos a los asistentes que en el lado derecho de sus pantallas está el módulo de preguntas donde pueden consignar todas sus dudas ahí ya tenemos varias Marcel comenzamos entonces si por favor como se paga el servidor en la nube por servicios o paquete ok hay diferentes cotizaciones que podemos hacer como les decía no es una solución única para todos y cada uno de ellos entonces las principales variables serían cuánto espacio quieres tener en la nube y cuántos clientes o editoras quieres tener en la nube cada uno de estos parámetros me va a dar una cotización la cual obviamente se arroja y se les puede hacer llegar siguiente pregunta en los casos donde tuvieron que adaptar las casas de los editores tuvieron que colocarles un servicio de internet que soporte el trabajar en la nube cómo manejan que el editor sólo use este servicio de internet para el trabajo y no para los hobbies de su familia y el de la casa muy buena pregunta sí tenemos bastantes historias sobre esto hubo algunos clientes el cual el cliente como canal se encargó de crear estos nuevos o contratar estos nuevos enlaces para que los editores tuvieran una línea independiente a la de la esposa que pudiera estar trabajando remoto a la de los hijos que pudieran estar tomando clases sino asegurarnos de que ellos tuvieran una línea independiente para hacer la edición Teradichi que es la la empresa que nos está ayudando a optimizar su código para que la información viaje de un lado al otro en caso de que la edición sea a través de máquinas virtuales Teradichi más o menos se ajusta al nivel de internet que tú tengas ellos tienen una tabla en donde si vas a editar en una computadora virtual que tiene X resolución vamos a llamar HD eso te corresponde a X número de megabits por segundo entonces si quieres tener la edición con una pantalla es determinados megabits por segundo lo quieres tener con doble pantalla como muchos editores están acostumbrados es posible y trabaja con ese megabit por segundo adicional Teradichi está optimizando y cada vez reduciendo más el requerimiento pero el promedio son aproximadamente para una doble pantalla y una edición bastante similar a Star local son como 50 megabits por segundo siguiente ¿desde qué versión de Avid funciona? desde la 2018.12 tenemos la capacidad de tener máquina virtual ya no necesitas una licencia adicional entonces a partir de la 2018.12.x para acá ya corre en máquina virtual ya se hace VM de VMware o HyperX de Microsoft ¿la nube no deja conectar tres países diferentes? la nube te permite conectar desde cualquier país si nos vamos a lo que les comenté al final del ancho de banda en el caso que estamos esperando a Brasil pues sería la parte más veloz o más cercana para conectarme si estoy hoy en Sudamérica de Panamá hacia hacia el norte cualquiera de los sitios de Azure que tienen hoy son suficientes para conectarme y si más de tres países es posible ¿cuál es la velocidad mínima de internet para editar en la nube? ok de los tres casos que les puse es decir el cliente de Media Central Cloud UX sería el más bajo puede ser hasta tres megabits y puedo tener yo video corriendo y puedo hacer ediciones ligeras en el caso de Media Composer Cloud Remote ese posiblemente lo subiría yo a cinco megabits por segundo para que el proxy que está viajando entre el canal y mi editor que está en mi casa sea lo suficientemente rápido y para Teradici dependiendo la resolución de la máquina virtual ahí se me puedo ir desde 10 megabits hasta 50 megabits por segundo ¿es posible la edición remota a través de un dispositivo móvil o es necesaria un computador? es una pregunta interesante no puedo adelantarles el futuro pero la respuesta es sí hoy no hoy necesitas un navegador web en Chrome y principalmente por la resolución que necesitas para hacer tu selección del corte y tu movimiento de capas en la pantalla de un smartphone todavía es muy difícil utilizar los dedos para hacer los ajustes sin embargo estamos trabajando en visualizaciones un poco más compactas en donde no necesites tal dimensión de resolución si hoy abres en un smartphone de una pantalla de 6 pulgadas la ventana del media composer sería muy difícil leer los textos el teléfono tiene la resolución pero sería muy difícil leerlo entonces hay que empezar a hacer muchos artificios y las pruebas que hemos hecho la gente se ha desesperado entonces estamos trabajando en presentar una forma muy sencilla de hacer esto siguiente quisiera saber un poco más sobre el funcionamiento de Pro Tools colaborativo y su comportamiento de los archivos en la nube muy bien el Pro Tools es un caso específico para el audio hoy en día tenemos colaboración a través de internet a través del marketplace de Avid e incluso arranca la colaboración desde lo que es el Pro Tools First esto lo que me permite es que el proyecto de Pro Tools y los archivos estén en la nube ya que los tengo yo en la nube puedo tener colaboración con diferentes Pro Tools en diferentes partes porque mientras el proyecto está en la nube o la sesión yo puedo entrar y empezar a trabajar cada uno de ellos va a ser un Push Pull es decir la media la voy a estar bajando a mi Pro Tools de forma local voy a trabajar con ella pero al fin y al cabo la sesión va a regresar y se va a actualizar en la nube esto es lo que permite tener una colaboración yo puedo conectarme bajar esta parte o al revés ya que termino subir un track no sé del bajo de la batería o de la voz etcétera y puedo tener yo la colaboración de de esta sesión o proyecto en la nube a través de Pro Tools siempre y cuando sea Push Pull el día de hoy los megabits que menciona Marcel son de bajada o de subida ok buena pregunta en caso de los enlaces de casa que conocemos como asimétricos aproximadamente tienen un 100% de lo que es la subida y un 20% perdón un 100% de lo que es la bajada y nada más un 20% de lo que es la subida lo que es asimétrico en los clientes que tenemos los enlaces que han podido tener hacia unidades remotas han sido enlaces simétricos es decir la misma subida que tienen es de bajada la ventaja que tenemos con el editor que se conecta una máquina virtual en la nube es que solamente me interesa la bajada puesto que la subida solamente son los movimientos del teclado y del mouse entonces esto me permite que si la máquina virtual que está corriendo Media Composer está en la nube desde cualquier punto llámese un Starbucks una computadora portátil pueda yo estar enviando solamente los movimientos de teclado y mouse y recibir las pantallas de mi editor siguiente al momento al momento de editar en una máquina virtual el hardware es totalmente independiente del que tengamos en nuestras casas o equipos es correcto si yo estoy trabajando con una máquina virtual en la nube el hardware que yo tengo la única restricción es que esté corriendo el cliente de Teradich y para que corra el cliente de Teradich el día de hoy si recuerdo bien de memoria va desde un Intel iCore 3 con 8 perdón con 4 GB de RAM y con X cantidad de disco duro o sea no es una computadora llamada Workstation donde normalmente debería correr un Media Composer sino es una computadora bastante común siguiente ¿se puede trabajar con un internet local pero que sea solo para trabajar con los programas sin que nadie ocupe el mismo? no entendí muy bien pero bueno eso quiere decir que si yo tengo un enlace dedicado estaría solamente usándolo para editar quisiera yo pensar en eso aquí nada más habría que definir si ese enlace lo voy a usar para conectarme al canal de forma segura a través de una VPN o si estoy pensando una máquina virtual a través de la nube serían los dos los dos caminos pero no hay forma de que yo haga un quality of service para que si yo nada más tengo un enlace diga bueno de este enlace este ancho de banda solamente va a ser para editar y el demás va a ser para correo electrónico o lo que sea tendría que ser dos enlaces y mi computadora nada más estar conectada al enlace el cual va a estar ayudándome a editar siguiente estoy en venezuela qué requisitos se necesitan para colocar un servidor redundante ah caray bueno tenemos varios clientes en venezuela pero pervidor redundante no entendí muy bien la pregunta lo que sí sé es que de las pruebas que hemos hecho en venezuela estamos esperando el sitio de brasil de azul el cual nos va a permitir emigrar a varios de nuestros clientes a la nube para poder seguir haciendo las pruebas de la edición remota desde venezuela me puede mandar un correo electrónico con la pregunta más específica para ver qué tipo de redundancia de servidor necesita en siguiente ¿puedo grabar alguna fuente sonora en Pro Tools de manera virtual para que otro editor lo edite qué latencia tiene esto? otra vez en caso de Pro Tools es Push Pull es decir yo creo mi sesión en la nube la media a través de un micrófono o importación o lo que yo esté haciendo en mi Pro Tools va a quedar en el disco local pero ahí voy a tener mis indicadores para empezar a hacer el upload de ese track o de ese archivo WAV a la nube para que ya la otra persona lo pueda empezar a trabajar dependerá de la duración y de la resolución si es a 24 bits si es a 16 bits cuántos samples si es a 96 a 48 a 44.1 el tamaño del archivo el tiempo en que tardará en subir pero hasta donde yo sé conforme va subiendo yo ya puedo estar conectado remoto y empezar a ir bajando o sea no me tengo que empezar hasta que suba completamente para que lo empiece a bajar y trabajar con él el siguiente bueno Marcel no tenemos más preguntas entonces damos así por finalizado este webinar Marcel muchas gracias por haber estado con nosotros la mañana de hoy por haber realizado esta presentación les agradezco a ustedes es una gran oportunidad espero que les haya sido grato la plática que les di que les deje muchos conocimientos un poco más claro cómo estamos trabajando en estos días en la nube y si tienen preguntas adicionales con mucho gusto a mi correo electrónico podemos darle seguimiento muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes por haber estado con nosotros la mañana de hoy los invitamos a estar atentos a la tercera sesión de esta jornada de capacitación virtual de Tecno Televisión y TV Video que se realizará durante el segundo semestre del año hasta entonces hasta luego